La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación por una posible existencia de una concentración ilícita en el mercado de la comercialización y distribución al público de gasolina y diésel, esto derivado de una denuncia. Según el organismo Antimonopolios, estas operaciones generalmente buscan conseguir reducir costos, mejorar el suministro de insumos y ampliar la oferta de estos combustibles. A partir de la reforma energética, los expendedores de gasolina y diésel han buscado economías de escala, por lo que habría llevado procesos de consolidación de expendedores mediante adquisición, consorcios o alencias comerciales, expresó la presidenta de la COFEC, Alejandra Palacios. La comisión precisó que puede abrir una investigación por una posible concentración ilícita, teniendo la obligación de ser notificada, se haya presentado información falsa o bien se incumpla con las condiciones establecidas en la resolución. De lo anterior, hasta el momento no se han identificado violaciones a la normativa en materia de competencia económica, ni él o los sujetos a los que serían considerados probables responsables, en todo caso se les deberá huir en defensa. De comprobarse una concentración ilícita, el Pleno de la COFEC puede imponer sanciones, demandar la corrección de la práctica ilegal, decretar la determinación del control o supresión de los actos y multar hasta con el 8% de los ingresos del agente económico. Para Abacón, Omar Villegas.